Sí, la verdad que hemos sufrido todo el año un montón, pero bueno, ahora a disfrutarlo, muy contentos la verdad, porque ha sido un año difícil, pero los chicos se lo han merecido, porque ha sido un año duro para ellos también y nada, la verdad que han sido un ejemplo de profesionales y ahora que lo disfruten, que la verdad que todos encantados, porque además veíamos que si nos tocaba jugar a la promoción un mes más iba a hacerse muy largo y ahora nada, ya te digo, a disfrutarlo y con una semana por delante, pues, que se vayan de vacaciones y desconecten y lo disfruten. Sí, la verdad que sí, que se nos puso la cosa muy complicada cuando incluso pensamos no salir a competir porque veíamos las cosas duras, pero bueno, hemos ido toreándolo, capeándolo como mejor hemos podido y bueno, dentro de lo malo, pues a nivel económico, pues yo pensé que iba a ser peor, no está la cosa del todo bien, pero bueno, ahora nos queda un mes para terminar, liquidar todo el mundo y bueno, pues ya sabéis que nosotros como Junta Gestora ahora tenemos que convocar elecciones, lo haremos cuanto antes para tener tiempo de programar la próxima temporada y a ver si la gente se anima porque, bueno, ver días como hoy con la pena que no es todo el día así, el de gente, pero bueno, que el pueblo demuestre que quiere seguir teniendo fútbol y yo creo que entre todos, pues, se podrá seguir. Pues bueno, yo te digo, yo como gestor ahora mismo, mi obligación o nuestra obligación de Junta Gestora es convocar elecciones y bueno, pues ojalá haya gente animada y bueno, pues aquí al final lo que hace falta, yo lo veo más que una persona, pues bueno, que pueda haber un grupo de gente como cuando nosotros entramos hace cinco años que, bueno, al final yo creo que si se involucra un poquito de gente se puede seguir con el fútbol, ¿no? Porque al final, bueno, pues económicamente, pues sabemos que hay mucha industria en Guijuelo y si todo el mundo colabora, lo que pasa es que hace falta manos y tiempo para dedicarle al Guijuelo y yo creo que ya te digo que la gente se anime y esperamos que pueda seguir habiéndolo, claro que sí. Bueno, pues a día de hoy, ahora es pronto, mira, hoy ya podemos pensar en ello porque hasta hoy estábamos centrados en el tema deportivo y bueno, pues a partir de la semana que viene, que termine la liga, pues convocar las elecciones cuanto antes y bueno, de momento no ha habido nadie, no hemos hablado con nadie porque bueno, no era el momento y ya te digo que a partir de la semana que viene, pues iremos hablando tanto con el ayuntamiento como con posible gente a ver si se anima y tiramos entre todos del carro, yo dispuesto a colaborar, pero bueno, ya lo pensaré muy bien.